Buenos días, soy María Dolores Martínez del equipo de Murcia de AMC. Hoy día de relaj, pero también vamos a cocinar, porque como en casa, en ninguna parte. Vamos a hacer una rica crema de marisco, ahora que todavía hace un poco de frío. Vamos a utilizar Navigenio, novedad porque tenemos Navigenio wifi. Además vamos a utilizar también la olla de 5 litros de 24. Nuestra tapa super vapor, ya que para el pescado es ideal. Y como no, nuestro gran ayudante, AudioTel, nuestro avisador para cualquier cocina y cualquier comida. Damos comienzo a la receta. Lo primero, la tapa super vapor tiene dos gomas. Quitamos la goma, que no es necesaria porque vamos a utilizar la tapa de 24. Hemos picado nuestro multiuso, cebolla y dos dientes de ajo. Lo ponemos con la pieza que ya va empezando a calentar. Lo ponemos y le vamos a dar una vuelta a la cebolla. Y le vamos a poner una cucharada de aceite. Una cucharada de aceite. Extendemos. Tenemos nuestro avisador. Le pulsamos en el centro y nos saldrá el símbolo de chuleta. Cuando nos avise, le daremos una vuelta porque ya estará rehogada la cebolla. Nos va indicando qué temperatura tenemos en cada momento. Ya nos está avisando nuestra melodía. Le pulsamos para callarlo. Destapamos. Echamos el tomate, tomate concentrado frito. Vamos a poner también brandy, un chupito. 100 mililitros de vino blanco. Como 75 de arroz. Un espesante natural. Y le vamos a poner como una cucharada de pimentón intenso. Nuestra especia gourmet. Mezclamos todo. Y ahora, a continuación, vamos a poner en la sostiera, pues, gamba roja, la cáscara, pescado, una cabeza de merluza, huesos de rape. Y le he puesto, tenía una nécora, pues le he añadido. Podemos añadirle cualquier tipo de marisco que le vaya bien. Y yo tenía cardo hecho de pescado. Le podemos añadir agua o cardo. Le vamos a poner un poco de sal. Lo tenemos todo nuestro cardo preparado. Ponemos la tapa. La ajustamos. Y ahora lo vamos a hacer todo en cocina controlada. Lo vamos a poner en la A de bajo control. Le vamos a encender el mayordomo. Le ponemos el tiempo. Ya se ha conectado. Ya vemos que está conectado. Y ahora le vamos a planificar una hora. Para que se empiece a hacer dentro de una hora. Y dentro de una hora le vamos a dar 25 minutos a nuestra crema para que salga un rico cardo. Y ahora seleccionamos el método. Como estamos trabajando, estamos cocinando con vapor, pues ya nos sale el símbolo de vapor. Yo me puedo ir tranquilamente a hacer cualquier cosa. Me puedo ir a trabajar o me puedo ir a tomarme una rica cerveza, ya que es día de fiesta. Porque todo está bajo control. Y además, también puedo aprovechar e incluso desde fuera de casa, con nuestra aplicación, vamos a poder saber lo que está ocurriendo en casa. Ya está aquí conectándose nuestro avisador con la nueva aplicación. Nos está diciendo porque es un efecto espejo de lo que está ocurriendo. Es decir, que yo ahora me puedo ir tranquilamente y mirar qué ocurre aunque yo no esté en casa. Con AMC, una aplicación más, una novedad más, podemos usar cocina tradicional, cómoda, rápida. Nuestra batería es un poco más inteligente, nuestro modelo M30S. Y ahora, bueno, pues Antonio, ¿qué te parece si el domingo me invitas a una rica cerveza? Mientras la comida se queda todo bajo control. Vamos que llegamos tarde. Podemos comprobar que, acércate, nuestra crema de marisco se va a conectar, se va a empezar a hacer a las 1 y 9 minutos. Es decir, aún quedan 15 minutos para que empiece a hacerse la comida. Y a continuación empezarán los minutos de descuento. Oye, qué gusto da encontrarse con buenos amigos. Y además, ¿sabes qué, Marí José? Mira, te voy a enseñar una novedad. Estoy haciendo mi comida, pero como no hemos encontrado, pues la verdad es que voy a retrasar un poco. Para que no se me quede fría. Mira, porque la tengo programada que va a empezar de un momento a otro, le quedan 2 minutos para empezar a hacerse. Y luego la crema le he dado entre 23 minutos, 23-25 y va a estar espectacular. Mira, oye, ¿qué te parece, Marí José? Que habrá que probar. Habrá que probar, la verdad. Bueno, pues mira, voy a retrasar un momento. Voy a retrasar, le voy a poner para que se me conecte a las 1 y media y así nos podemos tomar la cerveza tranquilamente. A ver, a ver, a ver, a ver, justo, 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 aquí a las 1 y media. Mira, ya se ha cambiado, mira, ya se ha modificado el tiempo. Y así tranquilamente aprovechamos de este ratico, que hacía tiempo que no nos veíamos. Una ruta turística por nuestro pueblo, por nuestro cejín. Ya que la cocina la tenemos todo, todo bajo control. Cocina controlada. Bueno, vamos a ver cómo lo tenemos, cómo lo tenemos, porque es una verdadera maravilla. Porque mira, solamente le queda un minuto para estar nuestra crema de marisco preparada. Una verdadera maravilla que nuestra comida esté ya hecha. Nuestra crema de marisco está esperándonos una hora, nos esperará a 60 grados. Y nosotros disfrutando de este maravilloso día. Bueno, se nos ha hecho un poco tarde la cerveza, pero nuestra olla nos espera aquí con la comida, a su debido temperatura, 60 grados. Vamos a ver cómo ha quedado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tenemos un olor increíble. Vamos a sacarlo a ver cómo ha quedado el testillo. Lo quitaremos y vamos a mezclar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser triturar para que se quede en esa crema tan perfecta. Bueno, una textura estupenda para una crema que huele, que alimenta. Nos está avisando en nuestro avisador, que lo he dejado ahí boca abajo. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser añadirle, sí, las gambas que solamente necesitan nada, un escaso minuto, para que no las encontremos como tropezón. La fiabilidad es estupenda, la conectividad. Solamente lo que voy a hacer va a ser desconectarlo, o desconecto, lo vuelvo a conectar y le voy a dar a 60 grados, dos minutos, para que se terminen de hacer esas gambas y a comer. Ya nos avisa de que las gambas ya están cocinadas. Y perfecto, cocción perfecta. Y vamos a ver cómo queda nuestra crema. Bueno, pues ya tenemos nuestra crema. Además, todo limpio, todo rápido. Y lo mejor de todo es que, mientras que se ha cocinado, yo he podido estar disfrutando de esta estupenda mañana de relais. A disfrutar vosotros también del domingo.